Buen día muchachos, ¿cómo están? Hoy venimos acá a hablarles sobre un tema sumamente importante a la hora de hacer tus viajes y estar en rutas, como es la presión de los neumáticos según el terreno en el cual te encuentres. Vamos a manejar una presión para el neumático. Esto va a facilitar el trayecto y va a lograr que fluyas en la vía. Tenemos los siguientes terrenos. En arena, la presión sería de 12 psi. En barro, sería de 18 psi. En gravilla, podríamos tener una de 22 psi. Si tenemos un terreno con grandes rocas, se puede manejar una presión de 14 psi. Mientras estén en asfalto y dependiendo del carro y el peso que tengas, deberías manejar una presión entre 28 y 35 psi. Ahora bien, hablando de este tema, ARB te ofrece diferentes productos para que puedas controlar la presión de tus neumáticos en el momento que deseas cambiarlas según la ruta. Como son los manómetros, diferentes modelos y diferentes usos. Y los compresores, que también tenemos diferentes modelos, dependiendo si los quieres que sean portátil o que sean fijos, que van situados en el vehículo. Están disponibles también en los tres tamaños. Y manómetros vienen en versiones digitales y versiones analógicas. De todas maneras, puedes chequear la página de nosotros y equípate con nosotros.